acaso es posible instalar windows movie maker en windows 11 pues déjame decirte que si se puede y vamos a realizarlo intro y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo os traigo ustedes gracias a cdk of en licencias totalmente exclusivas totalmente genuinas totalmente originales para windows 10 para windows 11 para office 2019 también para office 2016 puedes encontrar una gran cantidad de licencias totalmente certificadas prácticamente agregas lo que es el código de descuento exclusivo mts 20 lo añades al carrito orden del pago ahí con los métodos de confianza te vas al user center donde estarán ubicado lo que es la licencia y después de esto prácticamente aplicas todo lo que te describe ahí en los pasos de guía de implementación de la licencia ya lo sabes en este mes de mayo sin duda tu mejor selección para licencias es cdk of enlaces abajo de descripción y dicho esto vamos a comenzar bienvenidos nuevamente a un tutorial sensacional porque el día de hoy vamos a estar ahí realizando la instalación de windows movie maker en windows 11 y si bien es cierto ya no está como tal disponible prácticamente no disponible al menos desde los servidores de microsoft pero hay que destacar que aún se puede instalar en windows 11 y es completamente compatible así es que pues cabe mencionar que además de este editor de vídeo microsoft pone a disposición ya lo que es el nuevo editor de vídeo que según reemplazan muy maker que es clinchan y varios hay que destacar que no les gusta tanto si bien es cierto está disponible desde la microsector los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción y si eres de los fieles seguidores pues te preguntarás cómo poder instalar pues prácticamente windows movie maker si bien es cierto no lo vas a encontrar en los sitios web oficiales pero si en archi punto org así es que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción sitio web donde puedes encontrarte pues diversos productos ahí de software que están antaños ahí microsoft windows la esencia la 2012 y vamos a darle aquí en windows el ejecutable para después proceder con con la instalación recordemos que esencial 2012 trae lo que foto gallery movie maker el soporte para mail messenger que prácticamente esta parte pues mira no sería no funciona ahí pero one drive y lo que es writer así es que vamos a esperar un poco de hecho nos dice que está corriendo de manera fiable en windows 7 más sin embargo no sabemos qué tan estará qué tal estará corriendo ahí en windows 11 vamos a esperar un poco a que finalice lo que la descarga si bien cierto nos van a salir unos cuantos errores pero habrá que ahí directamente omitirlos así es que pauso y regreso cuando esta descarga haya finalizado y una vez que ya finalizó la descarga vamos a proceder a instalar vamos a correr lo que es el programa de windows esencial 2012 así es que vamos a darle aquí en elegir lo que es los programas vamos a desmarcar estos porque nos vamos a quedar únicamente con foto gallery y windows movie maker le vamos a dar aquí en instalar vamos a comenzar ahí probablemente nos esté pidiendo una dependencia vamos a esperar a que se descargue de manera correcta y obviamente recomendarte que esté escrito a este canal porque si bien es cierto obviamente estoy subiendo varias noticias porque prácticamente en muchos de programas prácticamente ya están abarcados en varios de los tutoriales que ya ha ido lanzando es importante que estés muy bien informado y bueno recomendarte también suscribirte al canal secundario así es que bueno vamos a esperar un poco a que finalice lo que es esa instalación hoy ojo porque si en efecto ya terminó la instalación y como he dicho a veces requiere una dependencia de net framework 3.5 si esto es tu caso prácticamente te estará apareciendo ahí lo que es un mensaje donde necesitan instalarlo y una vez instalado hay que reiniciar lo que es la pc para iniciar el sistema así es que ya cuando se reinicie en efecto ya volvemos nuevamente ejecutar lo que es el instalable y llega hasta la parte donde nos quedamos y luego después hay a veces que sale este error y hay que destacar que esto es porque necesitas cambiar el idioma esto se solucionaría editando opciones de idioma y teclado tal cual aquí mostrar nuestra parte y arrastrar lo que es inglés acá para que se coloque arriba de español así es que como he dicho esto es prácticamente en el caso de que tengas el error que he estado denotando ahí y hay algunas personas que le estará sucediendo esto reiniciar otra vez cerrar sesión realmente volver a correr el ejecutable y de esta manera ya windows muy maker estará completamente instalado bueno vamos a ver si funciona obviamente porque hay que recordar que puede ser que inclusive no funcione aún como lo estoy instalando y vamos a observar que lo tengo ahí tal cual le vamos a dar aquí en aceptar y en efecto ahí pues mira ya lo tengo completamente windows movie maker en windows 11 y probablemente esto sea para los más antaños para los que muy probablemente pues les gustaba ahí tener este programa y lo quieren ahí prácticamente quieren ahí divertirse un poco editando si bien es cierto puede decir inclusive que sea mejor que lo que es prácticamente lynchán porque hay personas que no les gusta tanto esto así es que mira ahí lo tendrían nos vamos a añadir lo que es alguno de los vídeos estaba posicionado en otra parte vamos a observar que por ejemplo tengo algunos vídeos aquí vamos a ver vamos a añadir por ejemplo acá y mira ahí por ejemplo se añade correcto ahí lo tenemos recordemos pues que prácticamente no se ha añadido nada nuevo es tal cual muy maker la última actualización pero mira pues prácticamente era un editor muy fácil de poder utilizar eso sí observamos que prácticamente está todo en el idioma inglés así es que es lo que te destacaba no hay otra opción para poder cambiarlo ahí pero pues es un inglés pendible así es que pues mira sin duda un editor que era muy fácil de poder utilizar y así es que si lo requieres y si ya sabes que lo quieres instalar de una manera fácil y fiable pues obviamente lo has encontrado en este tutorial finalmente te destacó todos los enlaces abajo en descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima windows movie maker en windows 11 master justa and i y i ah i y j y i i i y Gracias por ver el video.